Majul se puso en modo bíblica no hace un ratito tarde, porque Milley ya ganó las elecciones y está encaminado a ganar en primera vuelta. Quiero hacerte una pregunta, una pregunta inquietante. Y es mejor hacérsela ahora. Se enoje quien se enoje. ¿Hay un pacto entre Massa y Milley? ¿Un pacto entre Sergio Massa y Javier Milley? Bueno, antes de responder a la pregunta, reproduzcamos los datos que nos aportan distintas fuentes. Si las elecciones fueran hoy, Milley estaría al borde de ganar en primera vuelta. Massa se ubicaría segundo, con altas posibilidades de ingresar al balotage. Y Patricia Bullrich quedaría en tercer lugar, muy cerca del ministro de Economía. Esto es lo que nos informó uno de los encuestadores que más cerca estuvo de los 30 puntos que obtuvo Milley en las PASO. 27-5, dijo ese encuestador. Y es el resultado de la primera consulta que hizo para sus clientes después del domingo 13 de agosto pasado. Algo parecido recogió Christian Boutier, de CB Consultores, y lo hizo público, proyectando los indecisos y el voto en blanco. Milley lo ubicó en 35%, a Massa en 30%, a Patricia Bullrich en 27%. Boutier trabaja, hay que decirlo también, para varios clientes del peronismo. Quizá por eso salió muy rápido a publicar los primeros datos. Cuando la espuma de la ola violeta estaba muy arriba. En la provincia, Boutier lo tiene a Kicillof en 40 puntos, a Néstor Grindetti y a Carolina Píparo casi empatados, un poquitito por arriba a Grindetti. Boutier asegura que Grindetti tiene todavía un alto porcentaje de desconocimiento, que los votos de Santilli no se le estarían sumando de manera automática. Y es porque el Colorado, así le dicen, habría pescado o había pescado por afuera de Juntos por el Cambio, aunque luego lo arrastrara la derrota de la reta. En la ciudad, dice Boutier, Jorge Macri estaría a dos puntos de ganar en primera vuelta. Obtendría 48 puntos por encima de los 26 de Leandro Santoro y de los 18 de Ramiro Marra. El encuestador citado más arriba, quien pidió reserva de su identidad, lo tiene a Marra 6 puntos por encima de lo que obtuvo en las PASO. Y a Milley con una tendencia al crecimiento en todo el país. Me dio un ejemplo. Por ejemplo, en Chaco, donde el candidato de Milley en las PASO obtuvo apenas dos puntos, ahora recogería 12 puntos como producto del contagio de la ola violeta. Pero la primera lectura de estos y otros consultores es la misma. Primero, Milley está angelado. Todo lo que le tirás le rebota. Lo engorda más. Segundo, la inflación descontrolada. La suba del dólar y los diferentes episodios de violencia e intentos de saqueo, ahora lo vamos a hablar con Luis Gazulla, también lo hacen crecer. Al mismo tiempo, los gobernadores del peronismo dicen, van a apoyar a Massa más fuerte que en las PASO, porque temen que Milley les corte el chorro de dinero. Patricia Bullrich es, por ahora, la que más dificultades encontraría para aumentar su caudal. Por derecha lo tiene Milley y por el centro lo tiene Massa y su aparato. Vamos a hablar, de hecho, del paquete de medidas que acaba de anunciar. A menos, dicen cerca de Patricia, que rompa el escenario con algo inesperado. Algo que convoque, que llame, que atraiga a por lo menos dos millones de votantes de los 11 que no concurrieron el pasado 13 de agosto. A millones de personas que no hacen tanto ruido en las redes, pero que por un lado le temen a Milley. Hay que decirlo y no hay que tener miedo de decirlo. Le temen a Milley. Y por el otro no creen en la palabra de Massa. ¿Como quién? Como el presidente de Paraguay, Santiago Peña, con el tema de la hidrovía. Quien dijo en el programa de Johnny que no le compraría al ministro ni siquiera un auto usado. ¿Le compraría un auto usado a Massa, presidente? Se ríe, se ríe, mira. Probablemente no, Viviano. ¿Cómo? No. Probablemente no. Probablemente no. ¿Qué iniciativas podrían convocar a esas personas que necesita Patricia Burrich para entrar en segunda vuelta? Por ejemplo, el anuncio de que Patricia va a contar con un ministro de Economía con suficiente poder como para manejar toda la botonera y con capacidad para comunicar, como Carlos Menconian. Una suerte Domingo Cavallo de Carlos Menem, cuando el expresidente lo apoyó políticamente de manera incondicional. O también, ¿qué podría ayudar a Patricia? Dicen, dicen sus asesores, la denuncia de un pacto secreto de conveniencia mutua por debajo de la mesa entre Massa y Milley. De hecho, dicen, es inconcebible que Milley casi no critique al ministro de Economía, pero que ataque a Patricia Burrich y a su equipo cada vez con más vilurencia, como si temiera competir con ella en la segunda vuelta. El domingo pasado en la cornisa Milley nombró a Patricia Burrich diez veces y a Massa apenas tres. Esto no lo decimos nosotros, que estábamos con Milley, lo dice un influencer que se llama Vulgarcite. Mirá. Por ejemplo, yo estaba escuchando la nota de la señora Burrich mintiendo. Bueno, pero es que ahí está donde, digamos, está la trampa de la señora Burrich mintiendo como mintió Burrich recién. Por favor, con lo cual dio otra mentira más de Burrich. Por ejemplo, a mí me causa gracia lo que decía la señora Burrich, de vuelta, mintiéndole a la gente. Sacamos el doble de votos que Burrich, el triple que Larreta y más que lo de Massa. ¿Y cuánto sacó Burrich? ¿Cuánto sacó Burrich? Tiene más afinidad con Massa que con ella. Porque dentro de otras mentiras que impulsa la señora Burrich y juntos por el cambio, es más, la propuesta de la señora Burrich de endeudarse para financiar una corrida es lo que está haciendo Massa ahora. Che, que no se enojen, eh, los que manejan las redes de mi ley, porque ellos hacen lo mismo. No se enojen, eh. Acá todos tenemos que ser parejitos. Y eso de cancelar, ¿viste? Eso es más quinerista que de libertario, digo yo. Bueno, hace pocas horas, mi ley volvió a coincidir con Massa. Lo hizo al denunciar, sin dar el nombre, que un ex ministro de Juntos por el Cambio se comunicó con su equipo, el equipo de mi ley, de asesores de mi ley, para hacer reventar, así dijo, el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario. ¿Un economista de Juntos por el Cambio? Sí. ¿Sí? Llamó a uno de los miembros de mi equipo de asesores, para justamente hacer este bloqueo y hacerle reventar el programa al gobierno, con las consecuencias que eso tiene en términos de inflación, pobres e indígenas. ¿Quién fue? ¿Me puede dar el nombre? ¿Fue Melconian? ¿Alguien de esos? ¿O prefiere no dármelo? No fue Melconian. Fue alguien que ocupó la sisa de ministro. Lo digo porque el que lo hizo lo sabe. Entonces que sepa que yo lo sé. Bueno, y Luciano Laspina, quien no suele enredarse en peleas personales, lo salió a cruzar con un durísimo posteo. A ver si lo podemos ver. Hasta aquí no me había referido nunca, en forma directa, a mi ley. Pero hoy mintió una vez más, diciendo algo que yo nunca le dije al Fondo Monetario. No sabía que además de vender humo en economía, también era un gran fabulador. Aprendió de su mentor y productor televisivo, Sergio Massa. ¡Guau! Empieza la campaña de verdad, ¿no? Luis Gazulla, ¿qué te reís, Luisito Gazulla? No, no, no. Fuerte el tuit. No, no. Te reía, no sabía por qué. Bueno, Laspina podría ser el futuro presidente del Banco Central o un ministro clave del equipo de Melconian. Pero los que sostienen que mi ley y Massa se retroalimenta o juegan en tándem vieron también algo demasiado raro en la conducta del libertario respecto a la ley de alquileres. Primero, mi ley con su presencia ayudó a aduar quórum. Eso lo vimos todos. Después, cuando comprobó que su propuesta de derogar directamente la ley vigente perdía o iba a perder, se retiró del recinto. A los cambios parciales que propusieron los diputados de Juntos por el Campio, mi ley los consideró parches. Sin embargo, en los hechos, su negativa a apoyar los parches lo acercó a la posición original del quinerismo. Es decir, al statu quo. A dejar todo como está. Un verdadero desastre que perjudica tanto a los inquilinos como a los propietarios. Ahora, los senadores de Cristina, ¿saben lo que dicen? Que solo van a aceptar discutir las reformas de la ley de alquileres que propuso Juntos si antes se vienen a debatir el intento de designar acerca de, escucha bien, 100 jueces y fiscales K que van a entrar por la ventana. Esta iniciativa incluye la continuidad por 5 años de la jueza de casación que impide que se reabra la causa Tesur Los Sauces. Ana María Figueroa. De nuevo, ¿son mi ley y los kirchneristas las dos caras de una misma moneda? No lo sabemos todavía. Mi ley se cree el dueño de la verdad y por más que tenga razón en muchas cosas, no tolera a quienes no compran todo lo que vende, igual que Néstor, igual que Cristina o igual que los chicos grandes de la cámpora. A mi entender es demasiado pronto para asegurarlo. Lo que está claro es que con el loco, digo el loco porque el mismo se dice el loco, se identifican millones de desesperados. Gente que dice estar dispuesta a matar a quien le saqué su negocio. Este es mi negocio. Señores, trabajo desde los 15 años. Me levanto a las 5 de la mañana para venir a abrir mi local. Quiero que sepa y dejar asentado que si alguien se atreve a poner un pie dentro de mi local para llevarse el producto y el fruto de mi trabajo con el cual le doy de comer a mis hijos, quiero que sepan que no voy a tener en cuenta ningún derecho humano. Voy a matar a quien sea que se atreva o quiera llevarse el fruto de mi trabajo. Me recontrachupo un guapo, sus pocas posibilidades. Vayan a trabajar, hijos de p***. Vayan a trabajar. El que trabaja no tiene... El que trabaja no le falta para comer, ¿sí? Luis, enseguida vamos a hablar con esta chica en tu informe, ¿no? Eso de los saqueos. Sí, es una de las protagonistas del informe, Luis. Bueno, ya llegó Laura Dimarco, enseguida va a estar con nosotros. Llegó Pola Olioxarac. Hola, Pola. Buenas noches. Escribí una nota, Pola. ¿Me pones...? Perdón que te desordené un poco las cosas. ¿Me pones el título de la nota de Pola de hoy en la Nación que trajo tanto ruido? Tiene una sección, Pola, que se llama Imposible de callar. El profe loco y la Barbie militar. No estoy viendo el copete porque lo tengo corrido. Viaje a la narrativa interior de la libertad avanza y al particular vínculo de Javier Milei con Victoria Villarruel y las mujeres libertarias. Pero les decía que Milei representa a muchas personas que, por ejemplo, alegan estar prestas a morir para evitar que se queden con el fruto de 30 años de... Ya está, ya está, nana, nana, para, para. Otra vez de Pola no vamos a escuchar hablar. Basta, basta, demasiado. Pero acá lo tenemos a Luis Majul en modo de bien. Acá no se lucubrando todas estas conspiraciones con las que viene jodiendo hace un mes y pico. Llegó medio tarde Luisito, ¿no? Pero por fin se termina de sacar la careta a Majul que cada vez que lo invitaba a mi ley no, pero yo descrepo nomás a Javier y lo interrumpía cada dos palabras, cada dos frases. Le decía, pero esto, pero lo otro. Cuando después con Patricia Bullrich era un canichetoy. Cuando iba a la reta también. Se quedaba así guardadito. No era tan insoportable con sus interrupciones. Bueno, ahí lo tenemos a Luis Majul, ¿no? Me sorprende igualmente de Majul porque generalmente cuando un presidente está cerca del poder lo empieza a ver completamente endiosado y completamente obnubilado por su gran presencia. Como era Alberto Fernández, ¿se acuerdan? En las pasos de las últimas elecciones que Majul salió a decir ah, quizás nos equivocamos nosotros. No, subestimamos a la gente. Entonces está bien lo que eligió la gente. ¿Por qué quieren esto? ¿Por qué lo están pasando mal? Ah, no, pero cuando elegían a Alberto ¿sí? Porque la democracia de yo cuando eligen a mi ley estamos ante un caos total. Es todo un plan maestro de Cristina, de Máximo, de los chicos grandes, de la cámpora para destruirnos. Es una cosa muy particular. Muy particular, Lama Majul. Esta estupidez, este dato inútil que ponen respecto de Bullrich y Massa de cuántas veces nombró cada uno. Habría que ver cuántas veces le preguntó por cada uno, ¿no? O cuántas veces hablaron de una temática referente a cada uno. ¿Qué sé yo? Como para poner un poquito las cosas en contexto. Yo sé que les encanta. Y sí, Luis, te vamos a putear en las redes. Vamos a salir a contestarte porque no puede ser que vos dispara, 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 digas estupideces, contentes, barbaridades respecto de mi ley. Tires un montón de mentiras, un montón de conspiraciones que no lo son. Ay, nosotros no podemos responderte, no podemos decirte nada. Eso es impoluto, Majul. Una cosa, la verdad, espectacular. Me gusta. Igual cuando Majul se ataja de antemano pues le duele. Le duele, en serio. No es como Canosa, por lo menos, que dice, no, a mí no me afectan sus insultos, no me afectan sus ataques, yo soy fuerte, yo me la banco. Y después, ay, chicos, no digan que estoy despechada porque no estoy despechada. Yo me la banco contra todos ustedes. Y lo primero que sale a hacer es salir a llorar, salir a escribir por privado a todos los que la putean en Twitter y bloquearlos. Bueno, por lo menos Majul admite que tiene miedo. Majul admite que no se la banca a la puteada en redes. Pero bueno, Luis, si decís esta sarta de estupideces, esta sarta de burradas, lógicamente alguien te va a contestar y decir, che, Majul, ¿qué estás diciendo? Es un delirio lo que estás proponiendo, lo que estás comentando. Pero, ¿no te da un poquito de vergüenza decir tantas estupideces, Luis? Pero bueno, se sacó la careta, Majul, se sacó finalmente esa máscara que tenía de, no, con Milet está todo bien, muchachos, no, no sé por qué, ustedes me insultan, no sé por qué ustedes me atacan. Y salió a tirar, un rato tarde, porque ya a Canosa la venimos fumándose como dos meses con esta teoría conspirativa, el pacto Milet, más ahí el acuerdo. La verdad que no sé, no sé por qué no se ponen a hablar de su ya descarada militancia Patricia Bull, ya que ustedes se la dan tan independiente, nos tratan nosotros de parte, digo, sí, nosotros lo bancamos a Milet, yo lo banco a Milet, lo voy a votar, todo lo que quieran, un termo, un fanático, podrán decir. Pero agarro y digo lo que pienso. Ustedes, escudados en este periodismo centrado, objetivo independiente, salen a militar una montonera como el orden del país y a pegarle a Milet por un acuerdo con Masa que solo vive en su mente, en la cabeza de ustedes, muchachos. Si tan genio era Masa para hacer un acuerdo, para tejer toda esta red de hilos en la cual se mueve la Argentina y que es por la cual está ganando Milet, hubiese hecho y tejido toda esa red conspiranoica para ganar él, no para que gane Milet. Digo yo, no sé, me da la sensación, muchachos. Pero, ¿no será que los desesperados son ustedes? Hoy dicen Milet está desesperado porque sabe con el balotage cuando Patricia Bullrich pierde, no sé en qué balotage en el mundo perdería Milet con Patricia Bullrich, o sea, le debe ganar hasta en un bunker del pro a Patricia Bullrich un balotage. Pero, ¿no será que los desesperados son ustedes? ¿Con que a Patricia no le dan la nasta? ¿No será que los desesperados son ustedes operadores con que Bullrich no llegue al balotage? Bueno, si la primera vuelta si gana Milet primera vuelta ni hablar, Pero, ¿no serán ustedes los que están desesperados porque no van a saber dónde carajo esconderse un mes si pierde Patricia Bullrich? Porque odian tanto a Milet que no lo van a bancar ni siquiera contra Massa. Claro, están desesperados porque van a quedar completamente en offside. El periodismo está mucho más desesperado que la propia Bullrich. Porque Bullrich, bueno, está desesperada, se quedará sin poder, pero bueno, queda ahí, ya está, pierde y desaparece y nos olvidamos de Patricia. Pero el periodismo sigue estando. Estos caraduras que la militaron alevosamente y te dijeron Milet es Massa, bueno, vamos a ver qué informan, qué comentan, qué relatan cuando la pelea por el país sea entre Massa y Milet. ¿Qué van a estar todos los días? Yo ganó Massa, yo ganó Massa, yo ganó Massa porque Milet es Massa, yo ganó Massa porque Milet es Massa. No se los va a fumar nadie. No se los va a fumar nadie, muchachos. Nadie va a querer escucharlos. Entonces están completamente desesperados porque encima si gana Milet se les termina la pauta. Si te gustan estos videos te invito a que te suscribas al canal que dejes de un me gusta y lo compartas con todo el mundo para distenderte un poco te dejo la charla que tuvimos anoche con Marcela Pagano. Cero información periodística, cero nada, pero nos divertimos un rato y si no acá tenés, bueno, el fenómeno Milet a lo largo del mundo dejó impactado el pelado Trebuy. Y nos vemos por supuesto hoy a las 22 con un nuevo programa de Breakpoint en vivo.